Si, va a ser la derecha Ay 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 ¿Qué tal? No, no, no No, no, no No, 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 no Joly Jardins Sigla quieto yo cacheo si él intenta ruir al borde yo cacheo si él quieto eh, él lo está vigilando si él intenta escapar despacio a a a a ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vamos! ¡Hazla! No los necesitas para quitarte. Mingo y yo tirando...